Principalmente estamos haciendo la capacitación y concientización de la prevención del mosquito aedes aegypti. Siempre la persona está segura o piensa que en su casa no hay ningún criadero, pero uno por ahí llega y ve que hay algo de algún recipiente con agua y uno le muestra que ese ya puede ser un posible criadero de mosquitos. Más allá de que no se le habla solo de la prevención del dengue, sino ya de los otros roedores, de la lesmanias y todo esto, que son enfermedades que podemos prevenir a través de hacer los buenos cuidados e higiene de su domicilio. Hay que intensificar las tareas que venimos haciendo durante el año, principalmente porque las condiciones climáticas, el movimiento de las personas y la aparición de casos hace que tengamos que ocuparnos más, intensificar las tareas, como bien decía, y estar alerta ante la posible confirmación de casos, obviamente para los bloqueos correspondientes. Lo que tenemos como tarea es justamente recibir la denuncia de casos sospechosos, casos febriles, y hacer el bloqueo correspondiente en el menor tiempo posible. Al margen de que después se confirme un nuevo caso, es lo que corresponde, para evitar la diseminación del foco. En este caso estamos hablando de una paciente que vino de otra localidad y que se nos informó y concurrimos al lugar haciendo todas las tareas de control que corresponden por protocolo, y la provisión de repelentes y el descacharrizado como refuerzo de las tareas que hay que hacer.